Los 14 años que tiene el Centro Ostalmológico de Cienfuegos pasaron factura al funcionamiento de sus salones de cirugía, inactivos por algunos meses. Durante dos meses y medio aproximadamente, por un problema desde el punto de vista de mantenimiento, en las cuales conllevó esa demora mayormente porque este es un centro especializado, donde la mayoría del equipamiento no lo tenemos a mano. Y todo instrumental, todo este equipamiento viene a nivel nacional. Sin embargo, estas irregularidades conllevaron a la ejecución de otros arreglos técnicos que optimizan las condiciones para los procederes médicos. A raíz del tiempo ese que utilizamos, pues por supuesto nos dimos a la tarea también de ir evaluando y modificando algunas cosas. Tuvimos la parte de esterilización. Tuvimos también que modificar y ver un equipamiento que es muy necesario con esto, que es el eximer láser. Alrededor de 270 pacientes permanecían en espera de operaciones oftalmológicas. Para el bienestar de todos, hace unas semanas se retomaron los servicios y ya más de 20 enfermos han sido intervenidos. Nosotros venimos aquí, esto todavía no había comenzado, nos dijeron que esperáramos que nos llamaban por teléfono y así mismo fue enseguida que comenzaron a trabajar, nos comunicaron, nos llamaron por teléfono y ya estamos aquí ya. Aunque las limitaciones económicas o los desgastes del tiempo jueguen malas pasadas, este centro continúa sus labores para con eficiencia mejorar la calidad de vida de los pacientes. Desde Cienfuegos, Yanelis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.